Recibimos a Gaby Lozoya para las condiciones del clima, mi querida Gaby, pásenle buenos días. Ya estoy de vuelta, mi querida Gaby, pásenle buenos días. Ya estoy de vuelta, mi querida. Qué color, le agarraste, qué maravilla. Oigan, los extrañé mucho. Tenemos más morenitas, ¿sí? Un poquito, fíjense, la verdad es que pues era inevitable no disfrutar entre 11 y 3 de la tarde, no disfrutar las maravillas de esa playa tan hermosa, Tulum. Entonces, pues sí me estuve exponiendo al sol y pues aquí están las consecuencias, ando un poquito pronunciada. Pero con el bloqueador correspondiente. Claro, me puse bloqueador, pero aún así atacó. Bueno, hay que tratarnos muy bien. Ahora hay el tratamiento que seguiré en estos días. Así es. Y bueno, en cuanto a la información del clima, les platico, viene una semana bastante calurosa. No hay probabilidad de precipitación. Entonces, pues a tomar las varias precauciones, hay que tratarnos muy bien porque se esperan temperaturas superiores a los 36 grados. Bueno, estamos en verano, así que cuidarnos todos. Gaby, adelante.